amigos que es justo saludarles aquí les tengo el pronóstico del tiempo esto es lo que veremos a lo largo de las próximas horas llega este fin de semana y vemos buena parte del norte de la república con el paso de algo de nubosidad si no de tormentas importantes en la región así que vámonos a los números precisos y le platico que estoy esperando que la temperatura en la capital de chihuahua alcance 35 grados va usted a durango capital pues se va a encontrar los 30 aquí en la laguna tendremos 35 un día con bastante sol y en la próxima semana una leve baja en las temperaturas nos estará llevando cerca de los 33 centígrados este es el pronóstico del tiempo de mega noticias